Vamos a dar, ahí, ahorita va viendo el Charlie por ahí repartiendo un obsequio sencillito, pero de todo corazón, ¿verdad? Suena más o menos algo que llevo por nombre la cumbia, Sambo, esa es la... ¡Echa de Alejandra! ¡Brosimil! ¡Estamos a bailar! ¡Somos la estrella en Chicago! ¡Echa de Alejandra! ¡Dice! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!